¿Qué esperas mucho tiempo para esta oportunidad y pues que se pudiste gozar y más que nada con el hit que tuviste también bateando? ¿Cuántas de tus emociones? No, yo primeramente le doy gracias a Dios por la oportunidad y después he logrado que creyeron en mí, en darme esa salida y lamentablemente no pude ganar pero como quiera le sigo dando la gloria a Dios porque déle toda la cosa, ¿me entiendes? Y nada, para la próxima, si Dios lo permite, estoy aquí a hacer lo mejor. Dereza, he just mencionado y he just said he was making up for the lack of hits he got in Gwinnett and then he laughed. He said you know it's just one of those things but then he said he hopes he gets another chance to come up here and start and you heard Brian Snicker say in that press conference that they are expecting him to come in five more days and join the starting rotation, he has another shot at it and if he does good he might be here to stay but hey I think it's pretty good to get your first strikeout in the big leagues and your first hit in the big leagues in the same inning, guys. Gracias.